¡Suscríbete al canal! Los científicos creen saber cómo retroceder en el tiempo, viajar al futuro e incluso hacia los lados. Descubran cómo lo imposible se hace posible en los viajes en el tiempo. Al igual que un tren, el tiempo avanza implacablemente. Es nuestro amigo y nuestro peor enemigo. Lo necesitamos, lo usamos y abusamos de él. Somos pasajeros de un tren del tiempo, con un pasado, un presente y un futuro. Y nos guste o no, nos dirigimos hacia un determinado destino a una velocidad de un segundo por segundo. Pero, ¿qué sucedería si controláramos el tiempo en vez de que él nos controle a nosotros? Si pudiéramos viajar a cualquier punto del tiempo, ¿a dónde iríamos? ¿Qué lugares visitaríamos? Si viajar en el tiempo fuera posible, sería una travesía asombrosa. Veríamos el auge y la caída de grandes imperios, el apogeo del Imperio Romano, la construcción de las pirámides y el nacimiento y el fin de los dinosaurios. Y si pudiéramos viajar al futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Me encantaría viajar al futuro. Diez mil años al futuro o quizás un millón de años. ¿Con qué tipo de tecnología nos sorprenderíamos? Dado el crecimiento exponencial de los últimos 100 años, me es imposible imaginar el tipo de estructuras que construiríamos y la clase de máquinas que tendríamos. Los filmes como La Máquina del Tiempo, Volver al Futuro y Contacto, así como también las series televisivas El Túnel del Tiempo y Viaja a las Estrellas, han fascinado a la audiencia durante décadas con sus aventuras de viajes temporales. ¿Pero podría el mundo de la ficción volverse realidad? ¿Es posible viajar en el tiempo? En la física tenemos una regla que dice, si no está prohibido, tenemos que hacerlo. 100 años atrás, los físicos intentamos probar que los aviones nunca lograrían volar, pero fallamos. Ahora sabemos que los aviones pueden volar y que deben hacer. En otras palabras, no existe ninguna ley en la física que nos impida viajar en el tiempo. Son las asombrosas conjeturas del inigualable Albert Einstein las que motivan la posibilidad de viajar en el tiempo. Einstein desarrolló dos teorías, la de la relatividad especial y la de la relatividad general. La primera propone viajes temporales hacia el futuro. Y la general no solo admite los viajes hacia el futuro, sino también la posibilidad de viajar en el tiempo hacia el pasado. Einstein publicó su teoría de la relatividad especial en 1905. Esta teoría abrió las puertas para viajar al futuro y contenía una sorprendente conclusión. Einstein descubrió que el tiempo corre más lentamente para una persona en movimiento que para una estática. Aunque suena increíble, en un tren rápido como este, el reloj avanza más lentamente que los relojes que están fuera del tren. Este concepto revolucionario se basó en algo que los científicos del siglo XIX que estudiaban el comportamiento de la luz ya habían confirmado, que la velocidad de la luz es constante. De hecho, viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Pero eso no es todo. Los científicos descubrieron algo completamente extraño. Hallaron que la luz no cambia. Su velocidad no se entera sin importar qué tan rápido nos acerquemos o nos alejemos de ella. Este hecho fue el catalizador de la teoría especial de Einstein. Einstein viajaba en un autobús en Berna, Suiza, cuando de repente observó su propio reflejo en uno de los cristales y pensó, si este autobús viajara a la velocidad de la luz, ¿podría aún verme reflejado? Einstein concluyó que sí. Como la velocidad de la luz es constante, sin importar si uno se acerca o se aleja de ella, un pasajero en movimiento que viaja en autobús, tren, auto o avión, siempre podrá ver su reflejo en los cristales del vehículo. Después de todo, la imagen se compone de haces de luz, y Einstein dedujo que el reflejo podría verse incluso a la velocidad de la luz. Solo Einstein podría explicar cómo esto era posible. Einstein explicó que lo que sucedía era que el tren se acortaba y que el tiempo corría más lentamente. Si la luz no cambia de velocidad, entonces algo más debe hacerlo. Einstein concluyó que lo que cambia es el espacio y el tiempo. Resguardado en la teoría de la relatividad especial de Einstein, estaba el descubrimiento clave que revelaría los secretos de los viajes en el tiempo. Si resumiéramos la gran teoría de la relatividad especial de Einstein en una oración, diríamos lo siguiente. El tiempo corre más lento cuando más rápido nos movemos para que la velocidad de la luz sea una constante en todo el universo. Con la ayuda del tren y del reloj más preciso conocido por la ciencia, el reloj atómico, que mide las vibraciones exactas de los átomos, el físico Michio Kaku revela los secretos detrás del principio de dilatación del tiempo. Supongamos que este es un reloj atómico con espejos en los extremos y que la luz rebota una y otra vez. Tic, tac, tic, tac. Cada rebote vertical de la luz en el reloj estacionario virtual mide un segundo. Ahora veamos qué sucede en un tren. Con el tren en movimiento, el rebote de la luz parece ser diagonal. En ese momento la luz se mueve diagonalmente y da la sensación de que se ha acelerado. Pero eso es imposible. La luz viaja a la misma velocidad. Así que algo tiene que ceder. El tiempo es el que cede y disminuye su marcha. Einstein dedujo que si miráramos al tren desde afuera, el tiempo en el tren parecería avanzar más lentamente. Además, concluyó que cuando se está en movimiento, el espacio sufre extraños fenómenos. La otra particularidad es que el espacio se contrae cuanto más rápido nos movemos. Entonces, para mantener la velocidad de la luz constante, el tiempo debe desacelerarse y las distancias deben contraerse desde el punto de vista de un espectador. Cuando el tren comienza a ganar velocidad, se comprime como un acordeón. Es decir, que la persona que viaja en él también se comprime. Pero no lo percibe, porque sus átomos se comprimen, su cerebro se comprime y absolutamente todo se comprime dentro del tren. Como la velocidad máxima de un tren ni siquiera se acerca a la del sonido y mucho menos a la de la luz, la alteración que sufre el tiempo es imperceptible. En 1971, dos físicos ingleses con la ayuda de la Marina estadounidense realizaron un experimento sin precedentes para comprobar si el tiempo y el espacio se contraían, como Einstein afirmaba. Tomaron dos relojes atómicos muy precisos y pusieron a prueba la teoría de la dilatación del tiempo. Uno de los relojes se mantuvo estacionario y el otro se colocó en un avión de pasajeros. El avión voló por distintos lugares del mundo a velocidades cercanas a las del sonido y cuando aterrizó, comprobaron que el reloj atómico en el avión se había retrasado. Era una 50.000 millonésimas de segundo más lento en relación con el reloj que permaneció en tierra, justo como Einstein había previsto. Sin embargo, lo más sorprendente es que si un astronauta viajara por el espacio a grandes velocidades, no solo los relojes de la nave correrían más despacio que en tierra, sino que además, y esto es crucial, los latidos de su corazón también reducirían su marcha. Su corazón latiría más lentamente. Todos los artefactos de la nave avanzarían a un ritmo más lento. El tiempo correría más lento en todo el espacio interior de la nave. Si el corazón y todos los demás órganos del cuerpo funcionan más despacio que los de una persona en la tierra, el astronauta obtendría un beneficio asombroso. El astronauta envejecería más lentamente. De otro modo, él sentiría estar en movimiento porque su reloj biológico perdería relación con su proceso de envejecimiento. Por eso, todo en la aeronave debería envejecer más despacio. Y ese es el resultado de la relatividad especial. Este proceso de envejecimiento ralentizado en el que el corazón de un viajero espacial late más lento que el de una persona en tierra firme es lo que hace que los viajes en el tiempo hacia el futuro sean posibles. En teoría. ¿Qué tan al futuro podamos viajar? Depende de lo rápido que nos desplacemos. Cuanta más distancia recorramos y más rápido lo hagamos, más lejos hacia el futuro llegaremos. Pero Einstein dedujo que existe un límite de velocidad universal. Al acercarnos a la velocidad de la luz, el tiempo comienza a ralentizarse e incluso podría detenerse. Las distancias se contraen en la dirección del movimiento. Si observáramos a este intrépido viajero del tiempo a través de un telescopio gigantesco, podríamos apreciar un fenómeno muy extraño. Veríamos que no solo el tiempo se dilata o se contrae, sino también el espacio. Cuanto más se acerca un objeto a la velocidad de la luz, este se vuelve cada vez más plano y su masa es cada vez mayor. Y al alcanzar la velocidad de la luz, su masa se torna infinita. Este fenómeno se inmortalizó en la ecuación más famosa de todos los tiempos. Esa ley es quizás la que todo niño alguna vez vio en la escuela. Es E igual a m por c al cuadrado. Esta ecuación propone que una pequeña cantidad de masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado genera una enorme cantidad de energía. Y como la c en la ecuación, o sea, la velocidad de la luz, es constante, a medida que la energía de un objeto se incrementa debido al aumento de su velocidad, la masa también se incrementa. E igual a m por c al cuadrado explica que a medida que aumenta la velocidad de un objeto, su masa efectiva también aumenta. Esto significa que cuanto más rápido se mueva el cohete, más masa obtendrá. Cuando el cohete alcanza grandes velocidades, este presenta mucha actividad y energía y su masa es mayor, lo que implica cantidades mayores de combustible para impulsarlo. Si el cohete fuera un tren que intenta alcanzar la velocidad de la luz, sería como si agregáramos un vagón extra por cada 150 kilómetros por hora que superemos. Finalmente, el tren tendría una masa tan grande que ni siquiera podría moverse. Lógicamente, sería imposible que el cohete estuviese en movimiento más allá del límite, es decir, la velocidad de la luz. Esto significa también que el tiempo se detendría. Entonces, si quisiéramos viajar al futuro, necesitaríamos un cohete que pudiera superar el límite de velocidad universal. Sorprendentemente, esa tecnología ya existe. Gracias a los aceleradores de partículas, como el de Fermilab en Illinois o el colisionador del CERN en Suiza, los científicos están cada vez más cerca. Lograron acelerar partículas hasta un 99.995% de la velocidad de la luz. Dado que los protones son los pilares de los átomos y que el cuerpo de un astronauta se compone de átomos, sería posible eyectarlo al espacio junto con todo su equipo al 99.995% de la velocidad de la luz. Si quisiéramos visitar la Tierra, mil años en el futuro, con un 99.995% de la velocidad de la luz para ir y volver, 500 años luz serían suficientes. Hoy podemos eyectar partículas a esa velocidad. Así que enviar a una persona es solo cuestión de ingeniería y mucho dinero. Como un cohete espacial pesa 40 toneladas más que un protón, enviar a un humano al futuro representaría sumas astronómicas. Sin embargo, si el dinero no fuera un obstáculo, los científicos podrían construir la nave espacial apropiada. La clave está en viajar lo más cerca posible del límite de velocidad universal. Una manera de alcanzar grandes velocidades sería mediante una vela fotónica láser. Esta enorme vela fotónica es básicamente un espejo gigante acoplado a la nave que se desplegaría en el espacio. Un enorme láser ubicado en el espacio exterior dispararía un rayo muy poderoso sobre el gigantesco espejo de la vela fotónica, lo cual enviaría a la nave y al astronauta al espacio y al futuro. Pero existe un problema. La nave espacial perdería velocidad gradualmente al impactar con partículas de gas interestelar. Para compensar y mantener la nave a velocidades cercanas a la de la luz durante todo el viaje, la energía tendría que ser generada por un motor de antimateria. Los átomos de antimateria se componen de electrones y protones con cargas opuestas a la materia normal. Cuando se combinan, la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente, lo que produce el tipo de energía más poderoso conocido por la ciencia. Los fotones de rayos gamma. Luego de 500 años, el viajero del futuro utilizaría la gravedad de alguna estrella o planeta distante para regresar como un rayo hacia la Tierra, ejercicio practicado a la perfección alrededor de la Luna en incontables misiones Apolo. Una vez cerca de la Tierra, nuestro viajero desplegaría el espejo de la vela fotónica y nuevamente el láser espacial dispararía su rayo hacia la nave mientras se aproxima. Para desacelerar la nave, primero utilizaríamos los cohetes de materia y antimateria y luego la vela fotónica láser. Y aquí viene lo asombroso. Según los relojes de la Tierra, habrían pasado mil años. Sin embargo, los relojes de la nave espacial marcarían que pasaron solo 10 años para el viajero del tiempo. La relatividad del tiempo le permitió viajar al futuro. Como un río caudaloso, el tiempo fluye implacable hacia el futuro. Las gotas de agua son como segundos de un reloj que avanza muy deprisa. El curso del río con sus curvas y giros se asemeja al de la vida. Ahora los científicos afirman que con la tecnología adecuada podríamos jugar con el caudal del tiempo y enviar a un viajero hacia el futuro. Si remáramos por un río a favor de la corriente, lograríamos alcanzar distancias mucho mayores que si solo nos dejáramos llevar por la corriente. Esto sería como viajar en el tiempo hacia el futuro a velocidades realmente superiores a las normales. Además del acelerador, existe otra forma de viajar al futuro. Solo hay que pasar mucho tiempo en las zonas más pesadas. En vez de viajar a velocidades cercanas a las de la luz para ralentizar el tiempo y regresar a una tierra futurista, podría lograrse lo mismo con solo estar rodeado de gravedad muy intensa. Una vez más, fueron los asombrosos descubrimientos del único coloso del tiempo, Albert Einstein, los que lograron revelar este secreto sobre viajes en el tiempo. Él predijo que los haces de luz se curvan en presencia de objetos estelares muy grandes, como estrellas o planetas. Esta es la idea principal que surgió al combinar los principios de gravedad ya aceptados y su trabajo previo sobre relatividad. Así nació su majestuosa teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general propone que el espacio y el tiempo se asemejan a un tejido, un tejido que se curva y se pliega según la masa que tenga que soportar en un punto específico. Einstein descubrió que así trabaja la gravedad. Para comprender este concepto, visualicemos un objeto estelar masivo como nuestro Sol, como una bola de boliche sobre una lámina de caucho. Al posicionarse en el espacio, el Sol curva y arquea el espacio que lo rodea. Si agregamos un objeto más pequeño, como la Tierra, podemos observar que debido a que el espacio que rodea al Sol es curvo, nuestro pequeño planeta se ve absorbido alrededor del Sol en una órbita. Al igual que los planetas, los haces de luz también ceden ante la fuerza de gravedad. Estos haces se curvan en las proximidades de un objeto masivo. Einstein dedujo que si el espacio es flexible, entonces el tiempo también lo es. Por lo tanto, el espacio y el tiempo debían ser un entretejido y Einstein decidió llamarlo cuarta dimensión. Si el espacio-tiempo es una entidad, entonces el tiempo, como un río embravecido, también fluye, se arquea y se curva a diferentes velocidades en distintos lugares. De hecho, la velocidad del tiempo depende del tamaño y la forma de los obstáculos en su camino. De forma similar, un fuerte campo gravitacional sería un gran obstáculo para un reloj y el tiempo avanzaría más lentamente. Además, si la capacidad de la gravedad de curvar el tiempo puede explotarse, entonces podría utilizarse como una máquina del tiempo que nos lleve al futuro. Para lograr el objetivo y viajar lo más lejano en el tiempo posible, lo ideal sería utilizar los campos gravitacionales más grandes conocidos por la ciencia, las fuerzas en torno a los agujeros negros. Son profundos pozos cónicos del espacio que ralentizan y arquean el tiempo radicalmente. Me encuentro en este pozo gravitatorio que me arrastra cada vez más hacia su interior. Quizás piensen que estoy en apuros. Pero lo cierto es que envejezco mucho más lentamente que ustedes. Esto hace que la zona próxima a un agujero negro sea ideal para una máquina del tiempo. Si nos acercáramos a un agujero negro, notaríamos que nuestro reloj avanzaría tan lentamente que solo pasarían minutos para nosotros, pero pasarían cientos de años para las personas en la Tierra. El agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Se llama Sagitario A y está a 26.000 años luz de distancia. Aunque no podemos presionar un botón y viajar mágicamente a un determinado año como en las películas, el principio es igual al de viajar a la velocidad de la luz. Un viajero del tiempo podría ir al futuro al ralentizar el tiempo relativo y luego regresar a la Tierra, donde el tiempo siempre se mantuvo constante. Con la ayuda de la supercomputadora de animación más avanzada, Max Tegmark nos mostrará cómo sería para un viajero del futuro viajar en el tiempo con la ayuda de este cercano agujero negro. Aquí podemos ver al gigantesco agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Pesa 3 millones de veces más que el Sol y constituye una máquina para viajar hacia adelante en el tiempo. Si el viajero del tiempo lograra navegar las turbulentas aguas que rodean al agujero negro sin ser arrastrado a su interior, podría conocer el futuro más lejano de la Tierra. Solo se necesita ser un piloto muy habilidoso porque la órbita es inestable. Una mala maniobra podría ser la última que hagas. Pero si el viajero lograra mantenerse estable en la órbita y sobrevivir a la travesía, la experiencia sería espectacular. Si el viajero pudiera ver la Tierra desde su nave, mirar la televisión de la Tierra, todo parecería suceder en cámara rápida porque el tiempo en la nave corre más lentamente. En un debate presidencial los candidatos hablarían así. Luego, el astronauta decidirá dar media vuelta y comenzará a salir de la órbita del agujero negro para regresar a la Tierra. Ya en casa, el astronauta será mucho más joven que sus amigos terrestres. Retroceder en el tiempo es una propuesta mucho más desafiante. Para viajar hacia atrás en el tiempo, se necesitaría superar la velocidad de la luz. Y como Einstein confirmó con su fórmula E igual mc cuadrado, eso es imposible. Sin embargo, podría existir un atajo. Como Einstein predijo, es imposible construir una nave espacial capaz de superar la velocidad de la luz. Pero en un espacio-tiempo curvo, podríamos tomar un atajo y vencer a la luz. Esta fantástica idea se basa en la teoría de Einstein, que prueba que la gravedad curva el espacio y el tiempo. En un espacio-tiempo curvo, el espacio y el tiempo se entrelazan de tal manera que viajaríamos hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro, hasta dar la vuelta entera y visitar un acontecimiento del pasado. Si esta teoría pudiera ponerse en práctica, tendría consecuencias increíbles. Podríamos regresar al momento de inicio de nuestro viaje. Es una idea alocada, pero este tipo de máquina del tiempo ya se encuentra en plena discusión, solo que bajo un nombre diferente. Nosotros, los físicos, la llamamos curva temporal cerrada o CTC. En física, nunca hablamos de viajes en el tiempo ni máquinas del tiempo. Es demasiado vergonzoso. Decimos CTC en el mundo de la física. Los científicos afirman estar cada vez más cerca de poner en funcionamiento una curva temporal cerrada o una máquina CTC. Quizás, pero solo quizás, si lográramos reunir suficiente energía y materia, podríamos curvar el tiempo en forma de bucle. Si fuera así, se abrirían las puertas para regresar en el tiempo. ¿Cómo luciría una máquina de curva temporal cerrada? Un diseño radical se basa en el trabajo de un joven físico de la Universidad de Tulane, Frank Tipler. En la década de 1970, propuso matemáticamente que un cilindro rotatorio de gran longitud que girase miles de veces por segundo a velocidades cercanas a las de la luz podría generar una curva temporal cerrada. Esto significa que un cilindro rotatorio gigantesco podría hacer que el espacio se curvara y lograría que el tiempo fluya por un bucle. Si pudiéramos seguir el camino sinuoso que forma la luz en su exterior, lograríamos viajar al pasado. Si viajáramos alrededor del cilindro adecuadamente, podríamos regresar al mismo sitio de partida. Es como el bucle de una montaña rusa. El viajero del tiempo siempre se dirige hacia el futuro, pero cuando se sube a este bucle de tiempo, regresa a un acontecimiento de su propio pasado. Tipler sugirió que ese cilindro podría tener tan solo 100 kilómetros de largo y 10 de ancho. Aún si esta idea funcionara, habría un problema con este tipo de máquina del tiempo. Solo podríamos regresar al momento en que se construyó la máquina. Si quisiéramos viajar mucho más atrás en el tiempo, a cualquier punto del pasado, necesitaríamos hallar un tipo de máquina del tiempo de origen natural. Algunos científicos creen que solo podríamos retroceder un momento del pasado con la ayuda de un objeto nunca visto, pero que se afirma que existe. La cuerda cósmica. Se cree que cósmicas se crearon en las primeras facciones de segundo posteriores al Big Bang y a la creación del universo. Son hilos muy largos y delgados de un material de alta densidad que vibra y emana energía a lo largo y ancho del cosmos. Con un asombroso peso de mil billones de toneladas por centímetro, una cuerda cósmica de un kilómetro y medio de largo pesaría más que todo el planeta Tierra. Richard Gott, físico pionero de la Universidad de Princeton, afirma que la extraordinaria densidad de estas cuerdas lograría curvar el espacio y el tiempo. Para viajar en el tiempo, solo se necesitarían dos de estas cuerdas. Como bandas de goma gigantes, estas cuerdas infinitamente largas viajarían por el cosmos a velocidades enormes, quizás a más de la mitad de la velocidad de la luz, y se cree que estas cuerdas se enderezan con el tiempo. Según los cálculos de Gott, al igual que el viento que siente un pasajero de un tren al sobrepasar a otro, cuando dos cuerdas cósmicas se sobrepasan a la mitad de la velocidad de la luz, generan tanta energía que logran distorsionar el espacio-tiempo en formas muy extrañas. Las cuerdas cósmicas arquean el espacio que las rodea. Es como una pizza a la que le falta una porción se pliega en forma de cono. Cuando esto sucede, trozos de espacio desaparecen como las porciones de una pizza, y cuando se las pliega en forma de cono, se forma un bucle temporal cerrado. En otras palabras, se crea un atajo en el tiempo. Este atajo creado por el paso de dos cuerdas cósmicas podría utilizarse como una máquina del tiempo. Formaría un camino a través del espacio capaz de superar el camino de los haces de luz. Si viviéramos en el planeta A aquí y quisiéramos enviar unas de luz al planeta B, este podría ir por el centro entre las dos cuerdas cósmicas. Por otro lado, podríamos viajar en nuestra nave espacial por un camino y ser el haz de luz que atraviesa el centro porque estaríamos usando el atajo. Imaginen un viaje sin tiempo. Podríamos salir del planeta A al mediodía, rodear la cuerda cósmica, ir al planeta B al mediodía y luego regresar al planeta A al mediodía. Al final del viaje, el planeta A al mediodía es el mismo tiempo y el mismo lugar. Regresaríamos y diríamos hola de unas vueltas por las cuerdas. Esto permitiría los viajes en el tiempo al pasado. Aparecieron en libros y filmes como una forma posible de viajar a lugares muy lejanos del universo. Pero algunos creen que los agujeros de gusano podrían también ser fabulosas máquinas del tiempo. Como un tren que atraviesa un túnel en la montaña, si los atajos o agujeros de gusano existen verdaderamente, entonces podrían utilizarse para retroceder en el tiempo. En este tren soy un viajero del tiempo. Pero si este tren acumulara cantidades de energía tan grandes como para rasgar el tejido de espacio-tiempo, quizás podríamos perforar un agujero espacio-temporal, es decir, un agujero de gusano. En este caso, este tren entraría en una nueva dimensión de espacio-tiempo y tal vez lograría retroceder en el tiempo. Pero dado que aún no sabemos cómo rasgar el espacio-tiempo, deberíamos hallar un agujero de gusano natural. Y los físicos afirman que el lugar más probable para encontrarlo es en un grupo de agujeros negros combinados. Claro que no sería nada fácil sobrevivir al viaje. Si intentáramos atravesar el horizonte de eventos, no sobreviviríamos. Si nos adentráramos en un agujero negro, las fuerzas de sus polos desgarrarían nuestro cuerpo. Incluso los átomos se desgarrarían y moriríamos al instante. Es una calle sin salida y no hay retorno. De hecho, toda la materia e incluso la luz no pueden escapar de este insondable agujero. Pero si la hipótesis planteada en la década del 60 por el matemático Roy Kerr es cierta, entonces el agujero negro giraría como un remolino en un río y podríamos saltar en él. Kerr calculó que sus poderosas fuerzas centrífugas mantendrían abierto el cuello del agujero de gusano el tiempo suficiente como para permitir el ingreso de un viajero del tiempo. Este remolino es similar a un agujero negro rotatorio. Si saltáramos dentro de un agujero negro rotatorio, podríamos retroceder en el tiempo a través del agujero de gusano, en especial si contamos con la ayuda de algún tipo de energía externa que lo mantenga abierto para que no nos aplaste. Suponiendo que pudiéramos sobrevivir a semejante viaje, el profesor Gott propone construir esta máquina del tiempo cerca de una estrella vecina como Alfa Centauri. La idea es que la intensa gravedad generada por el agujero de gusano curvaría el tiempo de tal manera que acortaría las grandes distancias y por ende el tiempo. Colocaríamos uno de los extremos del agujero cerca del sol y el otro cerca de Alfa Centauri a unos cuatro años luz de distancia. Pero gracias al túnel la distancia entre los dos puntos se acortaría a tan solo cinco metros. Es decir, que podríamos ingresar en él y estar en Alfa Centauri en cuestión de segundos más rápido que lo que tarda la luz del sol en llegar allí. Y si uno de los extremos pudiera girarse lo suficientemente rápido los físicos piensan que se convertiría en una máquina del tiempo. Veamos por qué. Imaginemos que existe un agujero de gusano con una abertura aquí y otra aquí. Ahora supongamos que aceleró esta. Si quisiéramos ir diez años al pasado deberíamos girar uno de los extremos al 99.995% de la velocidad de la luz durante 100 años. Los relojes en esa velocidad avanzarían diez veces más lento que los de la Tierra. Si ingresáramos en esa abertura acelerada saldríamos por el otro extremo en un tiempo anterior. En otras palabras viajaríamos hacia atrás en el tiempo. Es algo fascinante. Al pasar diez años el viajero entraría en el agujero de gusano y al salir por el otro extremo podría verse a sí mismo entrando en el agujero de gusano. Dado que los agujeros de gusano naturales se crearon en los primeros instantes del universo podrían no existir límites para retroceder en el tiempo. Quizás haya remanentes de energía positiva y negativa del Big Bang que al ser naturales logran conectarnos naturalmente con algún lugar del pasado. Sin embargo los escépticos dudan de esta teoría aún si se hallara un agujero de gusano natural y se lo usara como máquina del tiempo. Algunos científicos afirman que el retroceso temporal es imposible. El principal problema de los viajes al pasado surge de una violación de causalidad conocida como la paradoja del abuelo. ¿Qué sucedería si alguien retrocediera en el tiempo y matara a su abuelo antes de nacer? ¿Cómo podría nacer? Espero no asesinar a mi abuelo pero en principio podría. Y al hacerlo yo nunca habría hecho ese viaje porque nunca habría nacido. ¿Cómo solucionar esa paradoja es un gran problema? Pero si existieran más de un universo y más de una línea temporal. Este tren viaja por un determinado carril. El carril es como una línea temporal. Tiene un pasado, un presente y un futuro. No obstante, este carril puede dividirse en dos diferentes. O sea, en dos líneas temporales. si los múltiples universos y las diversas líneas temporales existen, entonces sería posible viajar a un pasado distante, a un futuro muy lejano e incluso a un presente alternativo. Los viajes en el tiempo hacia el futuro o al pasado constituyen muchos desafíos y obstáculos tecnológicos. Pero la mayoría de las barreras más grandes están en nuestras mentes. Los viajes temporales nos obligan a afrontar posibilidades abrumadoras y a replantearnos las conjeturas naturales acerca del universo en el que vivimos. Si quisiéramos utilizar sólo la teoría de la gravedad de Einstein para construir una máquina del tiempo, enfrentaríamos una paradoja. Podríamos retroceder en el tiempo, encontrarnos con nosotros mismos antes de entrar en la máquina y quizás asesinarnos a nosotros mismos. Suena absurdo, ¿no es cierto? Pero hay un lugar donde incluso lo más absurdo comienza a tener sentido. La solución podría estar en el mundo cuántico. En este mundo, los electrones pueden estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. La idea de que una partícula como un electrón puede estar en dos lugares a la vez nació de una teoría de un doctor alemán de 23 años en la década de 1920. Se trata del principio de incertidumbre de Heisenberg y este extraño efecto funciona en objetos que usamos diariamente como computadoras, radios y televisores. La electrónica, los transistores, los láseres y los diodos se basan en la teoría cuántica. Esta teoría es la teoría más extraña jamás propuesta en la historia. Los electrones pueden moverse por todas partes y estar en dos lugares a la vez. Pueden desaparecer y reaparecer en otro lugar. Parecería absurdo en el caso de objetos grandes, pero sucede todo el tiempo en un rayo láser y también en la Internet. Suena ilógico. ¿Cómo puede un electrón estar en dos lugares al mismo tiempo? Una manera de explicarlo es que existen electrones paralelos. un electrón aquí y otro por aquí que viven en universos paralelos diferentes, lo que sugiere la posibilidad de universos múltiples. Una multiplicidad de universos. Si un electrón puede estar en dos lugares a la vez, entonces una persona también puede. Cada vez que se toma una decisión, ya sea girar a la izquierda o a la derecha, o bien retroceder en el tiempo y asesinar a tu abuelo, el universo puede cambiar de dirección al igual que un tren de gran velocidad. Es como el cambio de rieles de un ferrocarril. Imaginen que una persona viaja al pasado y mata a su abuelo. En ese momento, se crearía un universo paralelo donde hay un abuelo muerto y un viajero del tiempo que viene del futuro. El mundo de donde partió el viajero originalmente aún existiría y sería un mundo paralelo. Si esos universos paralelos existen, los viajes al pasado no representarían ningún riesgo. Esto es así porque en cada nuevo mundo se desplegaría una historia nueva y completamente diferente. Podría existir un universo en el que la Segunda Guerra Mundial nunca sucedió. Mundos paralelos podrían coexistir. Si este concepto es cierto, entonces nada podría impedir los viajes en el tiempo. Como un tren que avanza, retrocede y cambia de rieles, viajar a cualquier punto del tiempo es posible. Y mientras muchos secretos asombrosos en el campo de los viajes temporales continúan revelándose, algunos científicos fueron inspirados para imaginar, diseñar e incluso intentar construir sus propias máquinas del tiempo. El físico Ron Mallet tiene un prototipo. Su idea se basa en retorcer haces de luz para crear una curva temporal cerrada. Este es un modelo de máquina del tiempo. Representa una serie de rayos láser que se entrecruzan para formar un haz de luz circulante. Ese haz de luz generará una curvatura del espacio vacío. Si el espacio se arquea fuertemente, logrará curvar al tiempo convirtiéndolo así en un bucle. Entonces, gracias a ese bucle podremos viajar al pasado, al presente o al futuro, como también del futuro hacia el pasado. Muchos consideran que este concepto es descabellado y matemáticamente improbable. Inmutable, Mallet sigue adelante. Su controvertido concepto se basa en la idea de que la luz disparada en círculo a grandes velocidades crearía suficiente energía para curvar el espacio. Y como Einstein predijo, eso también afectaría el tiempo. El punto es que aunque la luz no tiene masa, sí tiene energía. ¿Recuerdan la fórmula de Einstein? Eso significa que la luz también puede crear gravedad a través de la energía de la luz. Con una taza y un grano de café, Mallet nos muestra cómo funciona su máquina del tiempo de luz láser. Imaginen que el espacio es el café de esta taza. El haz de luz circulante de mi teoría es la cuchara. Si revuelvo el café con la cuchara, el café formará un remolino. Eso es lo que hace el haz de luz circulante para vaciar el espacio. Forma remolinos del mismo modo. Si colocamos un grano de café en el remolino, podremos ver que el café lo arrastra eso es lo que sucedería en el espacio vacío si introdujera una partícula subatómica llamada neutrón. Sería arrastrada como el grano. Mallet calcula que necesitaría unos 10.000 láseres ultrapotentes dispuestos en círculo para generar la poderosa línea temporal. Antes de enviar a un viajero del tiempo, Mallet planea enviar al pasado un neutrón diminuto más pequeño que el ancho de un cabello humano. Buscamos enviar una partícula subatómica y cierta información. Al enviar un neutrón con mi teoría, deberíamos poder visualizar cómo el espacio se curva. Al observar este efecto, podemos deducir qué necesitamos para generar la energía para la máquina del tiempo. Solo entonces, la máquina de láser para curvar el tiempo estará lista para el gran momento, enviar humanos a través del tiempo. La pregunta es, ¿qué podremos hacer con una máquina del tiempo? Podría utilizarse como un artefacto de prevención temprana. Imaginen si pudiéramos predecir los desastres del futuro como un terremoto a punto de ocurrir. Si pudiéramos ver el futuro, podríamos salvar la vida de miles de personas. Algún día, los sueños de viajes en el tiempo podrían hacerse realidad. La ciencia podría permitirnos enviar viajeros del tiempo a un futuro muy lejano. O quizás, gracias a los grandes avances tecnológicos, los ingenieros podrían construir un agujero de gusano para viajar al pasado. También es posible que los físicos cuánticos hallen respuestas y que existan muchos mundos y universos paralelos que ofrezcan un número ilimitado de pasados presentes y futuros. Si los científicos tienen razón, la ficción podría algún día hacerse realidad y lo imposible de pronto sería posible. Los viajes en el tiempo podrían permitirnos alterar nuestro destino de un modo que nunca antes imaginamos. Si lo hacemos sabiamente, podría ser el inicio de una nueva edad dorada para toda la humanidad. doblado al español en Sivisa Media